La nueva central de Abasto ofrece precios accesibles en productos que más demanda tienen en estas fiestas patrias. Entre abarrotes, frutas, verduras, maíz, nopales, variedad de chiles secos y tostadas, a lo que aseguran los locatarios y consumidores que son productos frescos y de buen precio. Porque sale más económico y es mejor calidad. ¿Mestrato? Muy bien, muy amable. Las lechugas vienen de la central, las lechugas vienen del pan, rábulos, todo lo que es el más bien del pan. Calidad, frescura, todo eso. Amabilidad, buena atención. Ubicada en calle 2 de Marzo, Colonia Soquiapan, se pueden detectar desde la llegada a este centro de gran surtido una gama de colores, olores y trato agradable. Los puestos ofrecen a su clientela verduras y legumbres, frutas, carnes blancas y rojas, así como productos del mar. Los comerciantes nos comparten algunos precios de los que aseguran estar debajo de la tarifa de costos que se encuentran en los mercados y centros comerciales. Precios y calidad, sobre todo. Ahorita manejamos precios de plátanos de 6 pesos el kilo y 5.50 kilos. Papaya es desde 8 pesos a las 12 pesos en calidad del precio. La frescura de los productos aquí y el precio. En los mercados se encuentra más arriba el precio que aquí en la central. Los consumidores que asisten regularmente a surtir la canasta básica en esta central comentan que su ahorro va desde los 50 pesos hasta los 150. Mejores precios y mejor calidad de producto. Fresco, ahora sí que van a ser de fresco. Sí, ahora sí que lo que es, se ahorra un 20, un 30% que se ahorra ya a comparación de otros. Y se ahorra uno mucho. ¿Aproximadamente cuánto se ahorran ustedes cuando vienen aquí? Pues de 100 a 150 pesos. La nueva central de abasto se encuentra ubicada en calle 2 de marzo sobre Boulevard Cuauhtémoc en la colonia Soquiapa, en frente de la Cruz Roja. Con un horario de 6 de la mañana a 18 horas, los 365 días del año. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.